Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio y locura, amor y es un freno, soy Relasa y vamos a continuar en lo que le dejamos la práctica y la racha anterior, la racha número 237 en esta racha número 238 y bueno vamos a continuar y vamos a ver que es lo que tenemos pendiente por repasar y bueno vamos a irnos bajando poco a poco y bueno vamos a ir poco a poco como ya dije poco a poco no se que mas decir y no, no tenemos nada en serio, absolutamente nada bueno en ese caso nos vamos a ir a reforzar unidades y bueno vamos a ver si terminamos la racha con estas unidades, vamos a ver si la terminamos para empezar, esperemos que si, así que práctica contra el reloj, ok ok, perfecto, continuar ok, la costa cosata, eh, cosata la costa es hermosa, perfectísimo la avenida por supuesto avenida, bien perfecto mi propiedad ahí está, propiedad, perdón, estoy un poco tonto la plaza, ok no es el cuadrado, bueno también es el cuadrado, pero se refiere a la plaza, ok tengo propiedades aquí uy 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 ok, bien, correcto perfecto perfecto mi hermana, ok viaja durante el verano el verano, ok, perfecto el valle correcto calle, street uy, le apreté otro que no era street, perfecto, bastante sencillo las calles están sucias ok, las calles están sucias bastante sencillas la verdad estas palabras esperemos que completemos bien whose shirt is it creo que la regué con decir eso pero bueno en fin le vamos a continuar ¿de quién es la tortuga? ¿de quién es la tortuga? turtle ok, me equivoqué turtle is ¿de quién es? whose turtle is it creo, según yo vale, perfecto vale, perfecto whose vamos a utilizar la misma estructura gramatical whose beer is it no nah, this this esta 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 ok, vale, perdón hay un pequeño detalle whose turtle is it whose turtle is it perfectísimo ¿de quién es la camisa? ok, es la de hace ratito who shirt is it ok, perfectísimo ok, ¿de quién es el té? whose tea is it vale, perfecto suena raro pero aún así está bien le vamos a continuar y bueno creo que nos equivocamos una vez no sé qué hay pareciera que fueron dos pero no fue una vez ok o dos ya no sé ya me confundo yo mismo en fin vamos a continuar perdón si estoy un poco acelerado pero si quiero terminar el video un poco más rápido así que bueno le damos a continuar lo terminamos a tiempo así que nos vamos a ir directamente a otra pero no sin antes por supuesto después de cada lección es de revisar que no haya ninguna pendiente por si acaso de todos modos aquí con la de reforzar pues nos aparece ahí o no la pone así que bueno práctica contra reloj we are in times of change we are in times of change es muy cierto perfecto i love italian food me too i love italian food perfecto he is my guide él es mi guía él es mi guía acuérdense que él lleva acento en la e lógicamente en fin mismo que en la e this place needs some changes this place needs some changes ok perfecto i want to look at you i want to look at you quiero mirarte look at you vale there are five levels o hay cinco niveles uy nubeles sí nubeles que son de nubes en fin what is the level of difficulty ok cuál es el nivel a ver aprende a escribir bien por el amor de dios cuál es el nivel de dificultad perfecto i am italian i am italian ya mero se viene el italiano tranquilos no desesperéis during my youth durante mi juventud durante mi juventud perfecto she works for a foundation ella eh trabaja para una fundación perfecto para una fundación más seguro de caridad o algo así ok my grandmother's visits are always special ok my grandmother visits visits ok my grandmother's visits are always special are always special creo que me faltó hay una letra una palabra sí la S sabía que me faltaba algo ok pero bueno ahí está más o menos what is your wife's response what is your wife res response what is your wife cierto la S esa siempre esa última S como que me falla ella viene a casa de visita she can't hunt for a visit vale perfecto creo que está bastante sencilla continuar i have to look at them ok quiero mirarlos o tengo que mirarlos perdón tengo que mirarlos bien este lugar necesita algunos cambios necesita algunos cambios perfectísimo el comité pide un cambio de adjetivos ok di comi como se escribe comité se me olvida comité ok doble m doble t bastante raro si me preguntan ok comité ok eh pide un cambio ask for eh change of objectives ok ask for change of objectives vamos a ver si es cierto no for a change ok a uno solo change sin la s ok a change of objectives un cambio cierto los cimientos de las casas no son de madera ok la dejamos así cimientos the foundations foundation of the houses ok are not made of good más o menos sería ok le damos otra vez ya que como se acaban de dar cuenta no la completamos y según la regla la tenemos que repetir it is my case es mi caso ok perfecto what is the purpose of your visit what is your purpose of your visit perfecto ahora sí the review is not very good uy the review is not very good perfecto van the reviews were very positive más bien bien ok the review were very positive ok perfecto his performance was not good su performance es como su actuación por así decirlo su act actuación su función más bien dicho su función no fue buena su actuación si vano si esta actuación no fue buena ok ellos necesitan nuestra protec... perdón si me voy lento pero quiero terminarla bien ok the case the case bien she still has an activity ella todavía tiene una actividad ella todavía tiene una actividad bien it is a kind of apple es un tipo de manzana ok es un tipo de manzana bien it is my case it is my case perfecto the review is not very good ok la review sería es que no review reseña vale eso la reseña no es muy buena bien what is the purpose of your visit cuál es el propósito de tu visita bien we ate many kinds of food we ate ate many kind of food ate ate ah vale, 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 sin la H you are under my protection estás ok estás bajo mi protección bien there is no historical evidence there is no historical evidence ok no hay evidencia histórica como muchas teorías o cosas sobre varios personajes leyendas por así decirlo ellos no tuvieron una respuesta they do not have did not have no, más bien sería, ¿no? they 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 ajá vale, creo que es it not have ok a response ah se me comió una D lo siento tenemos más espacio para actividades ok we had more space for activities space space for activity for activities cierto plural the reviews were very positive the reviews were very positive were very ok positive al principio empiezo bien con todas las ganas y al final termino regándola demasiado no sé por qué comimos muchos tipos de comida ok we ate ok many kinds of food perfecto y no hay evidencia histórica there is no historical evidence perfecto continuamos y bueno vamos a tener que hacer otra porque con estos puntos no vamos a poder alcanzar quería hacerlo más rápido pero desgraciadamente no me alcanzó me faltaron dos puntitos así que bueno le damos aquí a continuar bien perfecto le damos a reforzar y nos vamos a ir a otra que debe estar sencilla it has not rained much today it has not rained much today ok no ha llovido mucho hoy básicamente your dog has won an award your dog has won an award award dog déjamela así yes it is true es verdad sí es verdad sí es verdad verdad bien she has taken the girls to the park she has taken the girls to the park taken suena raro eso a ver cómo se traduce ella ella ha llevado a la niña salpaque vale es que take es de tomar ok I have never felt this happy I have never felt this happy ok nunca es me he sentido así de feliz ok this happy vale perfecto this pool is deep esta piscina es profunda garganta profunda I have written three letters tengo ok he escrito tres cartas ok he he escrito tres cartas bien it is true it is true it has not rained all day ok no no llovido todo el el día ok bien he has taken my coat él ha tomado mi abrigo bien I have read all of her books I have read vale he leído I have read all of her books all I have read all of her books vale si está bien all of her books vale your dog has won an award si me quedo callado es que no estoy muy seguro de lo que estoy escribiendo tu perro ha ganado un premio ok tu perro ha ganado un ok premio correcto he has felt something él ha sentido algo si así empieza el amor cuál es la respuesta de tu esposa what is your wife's response ok perfecto hace ratito me equivoqué en esa de hecho my son has written me a letter ok mi hijo ha escrito ok o más bien me ha escrito me ha escrito ok una carta perfecto yo acabo de leer este reporte I have read this report sé que no es esa es I just read this report sabía que era esa ellos no tuvieron una respuesta ok they did not have a response perfecto I have read about that I have read about that perfecto cuál es la respuesta de tu esposa ok why perdón es what what is your eh wife response perfecto y por último he leído sobre eso I have read about that perfecto continuamos estuvo sencillo pero el problema es ese que como que algo me pasa que al momento de equivocarme una sola vez le empiezo a regar una tras otra una tras otra y necesito corregir eso y eso pues se puede corregir con práctica supongo a lo menos eso es lo que espero pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí realmente espero que les haya gustado y ya saben si les gustó si aprendieron algo nuevo me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que dicen y bueno eso será toda mi parte y nos vemos en la próxima lección y no olviden sean felices adiós